Comenzó la edición número 46 de la Vuelta de Antioquia con la participación de 12 equipos. Lucho Escobar, ¿cómo avanza la primera fracción de la Ronda Antioqueña? Muy buenas tardes. Hola Diana, un abrazo, buenas tardes. Comienza la Vuelta Antioquia, más de 100 pedalistas por el nordeste antioqueño. Grandes figuras del pedalismo nacional, don Juan Pablo Suárez, bienvenido y expectativas para esta vuelta. Un saludo especial a nombre de mi equipo GW. Muy contento de estar en esta Vuelta de Antioquia, estar en mi casa, representar a este gran equipo. Y esperamos que las cosas nos salgan muy bien en esta Vuelta de Antioquia. Éxitos para este gran pedalista colombiano. Está terminando la etapa en cuestión de segundos nada más. Y les estaremos contando seguramente el desarrollo y la película de lo que ha sido esta primera etapa que nos lleva desde Porsche hasta Amalfi. Un abrazo, Lucho Escobar, enviado especial de Hora 13 Noticias.